¡Suscríbete al canal! ¿La confianza de la población en la vacunación descienda? Pues por desgracia es verdad, la gente está muy preocupada porque todos los días aparecen noticias. Yo, francamente, y no lo digo por animar a la gente, yo digo que hay datos suficientes para que sea una vacuna segura. Yo estaría deseando, ya reclamo mi turno, porque yo estoy todos los días en contacto con mucha gente, soy persona de riesgo, no quiero saltarme ninguna norma, pero ya es hora que me la pongan a mí. Y desde luego yo no voy a preguntar cuál me van a dar. Me da igual una que otra, pero quiero vacunarme. En el momento que me toque, ya estoy en esa edad, que ni soy viejísimo, pero soy viejo, estoy por debajo de 80 y estoy reclamando esa vacuna. Pues claro que hay intranquilidad, porque basta que salga una noticia en la portada de que alguien ha dicho, pero yo sinceramente digo que seguramente hay dos datos en los cuales yo me fijo mucho. Los médicos, se han colocado la AstraZeneca, los médicos, los virólogos, los que saben de esto. Yo si yo hago un médico y un experto en esta materia, se coloca la vacuna, ¿cómo voy a dudar yo? Es como cuando un piloto de un avión te sienta en la cabina y te dice, mira que, ¿cómo manejo yo esto? Bueno, pues va seguro con él al lado. Y luego hay otra cosa, el Reino Unido está bajando espectacularmente en la incidencia del virus. No olvidemos que era el país con más infectados hace dos meses y ya ha llegado a una primera dosis de AstraZeneca casi a la mitad de la población y está llegando a niveles ya de 60 de incidencia desde mil. Y que se lo hayan colocado a su venerable anciana, la reina, y que se lo hayan colocado, pues hombre, yo creo que no le van a meter los ingleses a esta señora tan mayor una vacuna que no sea segura. Si se lo pone la reina de Inglaterra, francamente, yo no dudaría. Por eso digo, yo estoy deseando que me la pongan y animo a la gente a que se la pongan. Claro que todas las cosas que metemos en el cuerpo, que no son las naturales, crean algún tipo de problema a una mínima parte de la población. Yo conozco a gente que le ha sentado muy mal la vacuna de la gripe, pero es un porcentaje mínimo y las consecuencias han sido también de un día de fiebre, un dolor de cabeza, pero hay que vacunarse. Por favor, si es la solución, no hay otra. Hay que vacunarse. Y ya reclamo mi turno. A ver si me ponen la AstraZeneca o la que quieran. Pero quiero una vacuna. O sea, que ya está bien, que pongan vacunas, que cuando se autorizan por la Agencia Europea del Medicamento y por organismos internacionales es que están muy contrastados. Gracias por ver el video.